Buenas a todos, aquí nos de Ciro Alon, un vídeo nuevo, un vídeo más Bueno, joder macho, es que el tema de hoy es que viene, es que son varios encima El primero, esto me parece gracioso incluso Joby González va a ir publicando una noticia poniendo Que un trailer de Resident Evil 2 Remake Supuestamente en castellano Yo cuando me veo, habría el título de eso Cuando yo me meto, me encuentro que en el juego Porque ellos siempre que dicen, ha sido un nuevo trailer En castellano, esos trailers siempre vienen doblados ¿Vale? Siempre o casi siempre vienen doblados Pues en este caso, les voy a verlo Y me encuentro con que el juego está subtitulado Digo yo que el juego final vendrá doblado en castellano No me lo tome mal, la verdad, yo hasta ese tipo de cosas Incluso me llegan a hacer gracia Pero claro, por lo menos especificar que ese juego Ese trailer está traducido No doblado Traducido Con sus títulos en castellano No pongáis en el titular En castellano porque la gente se va a hacer la idea De que está doblado en castellano Perdón, voy a echar un trago Y bueno Hoy me voy a hablar de Switch Porque hace algunos días Bueno, esto ya hace tiempo Cierto señor Dijo Que básicamente Que todo lo que salía en Nintendo Switch Siempre va a ser la mejor versión ¿Por qué? Porque se mueve Sí, sí, porque se mueve Porque se mueve Os lo digo de verdad No he oído En mi vida Mayor gilipollez Que esa Esta misma gente No habla de que Wolfenstein 2 de Switch Te va a hacer falta Descargar parte del juego En la consola O en la SD Esto no lo comentamos ¿Verdad? Esto no nos interesa Nos interesa más Sacar los errores de Sony Que lo veo perfecto Que también saquéis Los errores que tiene Sony En la consola Pero también centraros En que Nintendo Tiene problemas Tiene problemas Y no son Y no son leves Que digamos Son bastante graves Son muy graves Son muy graves Allí saqué yo Una de mis teorías En el grupo que estoy En la comunidad Y comenté Básicamente El por qué No salían más juegos En Switch Y yo me quedé pensando Y empecé a comentar Y demás Y tengo una teoría Y es Yo pienso Que cuando sacaron El Resident 17 La Cloud Edition ¿Por qué no hicieron Una versión adaptable Hacia esa consola? ¿Por limitaciones De la consola? ¿Esa excusa? ¿Esa excusa? Me la vais a volver A sacar Cuando dicen Que esa consola Puede con el Frostbite De FIFA De que usa Play 4 y Xbox One En serio No lo sacan Porque si Capcom Le enseña O cualquier La que sea ¿Vale? Vamos a hablar De la que sea Por ejemplo Square Enix Te saca Un proyecto ¿Vale? Mira Te hemos sacado esto Va esto 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 Pero Tiene conexión permanente Y Nintendo Es la que dice Si si Sale O no Bien Pues ha visto A mucha gente Que se ha cabreado Siempre van a atacar A la third party Siempre dicen Mierda Capcom Puta mierda Bethesda Puta mierda Square Enix Hijos de puta No se que Bien Yo no veo justo Que solo se le eche Toda la mierda A la third party Directamente Porque parte de la culpa También se la lleva Nintendo Nintendo Porque al fin y al cabo Es quien Autoriza Lo que sale Y lo que no En esa consola Directamente Porque no se ha hablado Por ejemplo De sacar Sirius Sam En Switch Por ejemplo O Quake Champions En Switch O por ejemplo Vamos a sacar Que esta acabará saliendo Al final Me imagino Nier Automata ¿Por qué no salió Cuando salió En Playstation 4 Y en Xbox One ¿Por qué no salió? Lo mismo la third party Le comentó a Nintendo Que Que querían sacar Este juego En esta consola Y Nintendo dijo Que no Porque no vende No vendería En su consola Es una teoría mía Vamos a ver Es una opinión mía No la toméis A pecho Pero yo muchas veces Lo pienso muchas veces El por qué tardan tanto El por qué tardan tanto En anunciar Juegos De hace un año O de hace dos años En Switch Hay que ver Si ese juego va a vender O no En esa plataforma Entonces Hay que Entonces Vamos a Vamos a dejar De echar mierda A las third parties Y vamos a estentarnos También un poco ya En Nintendo Dejar de echar tanta mierda A las third parties Y estentaros en Nintendo Porque tenéis Problemas graves Tenéis problemas Muy graves En la plataforma Y ya están hablando De poner micropagos Eso de que Eso que tanto odiáis Que muchos odiáis Incluso Juegos con conexión permanente Esto habrá gente Que le da igual A mí no me da igual Yo el día que esto pase Ya lo dije en su día Aquí en el canal Dije El día que se ponga todo Con conexión permanente Y yo cojo Y me quedo en lo dentro Que les den por puro Así mismo lo digo Si me disculpáis Enseguida vengo Bueno Perdónate Que he tenido que irme Un momento y demás Ya estoy aquí Antes que nada Voy a echar un juego Vale A ver Dejadme a un lado De los cartuchos y demás Third parties y demás Vamos a hablar también De la consola virtual De lo que ha pasado Con la consola virtual Bien Nintendo ha decidido Cambiar El sistema De consola virtual O sea Directamente No va a haber ya Consola virtual en sí O sea Va a ser Incluido En el online ¿Qué significa esto? Adiós a comprar Juegos de Gamecube O de Nintendo 64 Al menos por el momento Adiós a poder jugar A juegos de Nintendo 64 Gamecube Por ahora Veremos en el futuro Igual lo meten Y demás ¿Qué es lo que pienso yo Respecto a esto? A mí me parece una puta marranada Simplemente Igual que con lo de la Igual que con lo de los cartuchos Punto y aparte El tema es Antes de seguir con lo del tema de online Hay muchas gente que dice No Es que usan tarjetas De De microSD de 16 GB Me da absolutamente Igual Pagas un poco más Y coges una de 32 O metes una de 64 Incluso una de 128 Pero no deje Y haces las cosas Como eran antes Si no te cabe en un cartucho Lo haces en dos Porque lo que hiciste Es con bayoneta Eso es lo primero Lo que hiciste Es aquí con bayoneta Fue una puta marranada En Japón sale físico Con los dos cartuchitos Porque allí No se le No No lo van a permitir No van a permitir nada de esto O sea Todo lo que estáis haciendo aquí Aquí en Europa No se os dice Vamos No No se van a dejar Los japoneses Madre mía Tarde en mandaros a la mierda Si a los otros se os ocurre Lo que pasa es que aquí Se les pasa todo Se les está permitiendo todo Y ese es el problema De hoy en día Que se les permite absolutamente todo Y siempre Que ahora hablaremos sobre esto Siempre sacando otras comunidades Que es lo que más rabia me da Ahora hablaremos sobre este tema Entonces El tema está En que No hay que No hay que permitirle Todo a Nintendo Esto que están haciendo Es una puta marranada Lo han hecho con el Eleanor ¿Tiene la culpa Rockstar? ¿Tiene la culpa Rockstar también? Lo de Wolfenstein 2 ¿Tiene la culpa Bethesda? ¿Tiene toda la culpa Bethesda? Capcom ¿Tiene toda la culpa Capcom? ¿Toda la mierda que Que se le ha estado echando? ¿Tienen toda la culpa ellas? ¿O también es Nintendo Quien permite todo esto? Hay que decir las cosas tal y como son Cada uno puede tener su opinión Siempre cuando sea con respeto Pero A mi me haría con gilipolleces Como decir No Es que Nintendo Está pensando en los usuarios O sea Al sacarte un juego por streaming Eso es pensar por los usuarios Eso es pensar por ti Por ti como usuario Está pensando en ti Está pensando en el puto dinero Como todas Y muy pocas Muy pocas Veo yo que realmente se están preocupando Por los usuarios Y me testa tanto que están diciendo No Está sacando juegos Está sacando juegos Sí Está sacando juegos Efectivamente Pero Cascándote la descarga Y esto en parte También la culpa la tiene Nintendo Porque es quien la autoriza Vamos a decir las cosas bien claras Vamos a dejar Claro Punto por punto No digo que todo sea malo En Nintendo Ha sacado auténticas joyazas Auténticas obras maestras Por ejemplo Hollow Knight Y seguramente lo tengamos físico Si este juego vende lo suficiente Que va a ser que sí Básicamente este juego va a vender Un huevo en Switch Digital Esto cuando salga físico Yo me lo Pero vamos Me lo canso Pero vamos A saco Entonces Cuando yo veo a la gente Que no dice nada sobre esto Y luego Sonya hace algo parecido Y se le echa todo el mundo encima Aquí es cuando se nota la doble vara de Merir Realmente Aquí es cuando se ve Realmente La clase de gente que hay Y es así No digo todo Realmente Hay gente que es Nintendera de verdad O sea que es Nintendera Y se está cagando un tono cagable O sea literalmente está diciendo Me cago en Nintendo Y es su puta madre Que nos está Nos está metiendo mierdas Pero así mismo Pero así mismo Lo están diciendo Pero hay gente que dice Metiendo a otra gente Metiendo a otras comunidades Que para mi Eso no son Nintenderos Para mi Eso son los cuatro Son normales de siempre En la verdad Por decirlo de alguna manera No Es que Si lo hay Es que la culpa La tiene Sony No Es que la culpa La tiene Microsoft Cojones tío Venga ya tío Volviendo a la consola virtual El tema El tema está en que Nos han quitado Una de las mejores opciones Que tenía Nintendo Por ejemplo Wii Por ejemplo Vamos a poner Al coger una Wii Tenía la consola virtual ¿Vale? Podías jugar a juegos de GameCube Podías jugar A un montón de plataformas Y era una puta maravilla Podías jugar Al S-0 Podías jugar al Metal Gear Solid Twin Snakes Podías jugar al Metroid Podías jugar a lo que te sale De los huevos A lo que te diera la gana Al Kirby A los Kirby clásicos Al Super Metroid Al que quisierais A los Zelda clásicos Lo que os diera la gana Pero han decidido Quitar ese sistema Para añadir Otro Que en mi opinión No me gusta nada No voy a decir Que es una mierda Directamente Porque realmente Es lo que me parece Pero no lo voy a decir Directamente O sea voy a decir Que no me gusta Porque es que lo veo Y no me gusta Lo que veo Y cada vez que va saliendo Más información Me va gustando Incluso menos Porque ya no Por lo menos Si me dices Te vamos a poner El online de pago Pero vas a seguir teniendo Las opciones De poder comprar los juegos Y además De De Jugar De los que te regalemos Mientras pagues Que son alquilados Ya lo adelanto Eso es alquilado Se podrás seguir utilizando Los que tú compres Podrás seguir utilizándolos Como en Playstation 4 Tú por ejemplo En Playstation 4 Hay gente que dice No es que los juegos Que compras por PS Plus No Cuando se te acabe Cuando se te acabe El PS Plus Ya no puedes jugarlo Si puedes Si tú los compras Con el descuento de PS Plus Los has comprado tú Entonces son tuyos Entonces los que supuestamente Te regalan Porque realmente Como ya he dicho Son alquilados Básicamente Nintendo Va a hacer algo parecido Pero es que encima Va a limitarlo aún más Esto es limitaciones Más aún O sea el coger Incluso El coger Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Ahora mismo Como están diciendo No es que es una especie De Game Pass La gente está diciendo Está viéndolo como una especie De Game Pass Os estáis equivocando Muy fuerte con esto Os estáis equivocando Porque lo que están haciendo es Alquilando los juegos Sony Pero quitándote la opción De poder comprar Por ejemplo Los juegos Salvo que salgan Por una distribuidora Que son los que están sacando Por ejemplo Los Super Mario de NES Que valen 7 euros Si esa empresa lo hace Podrás tenerlos Entonces esos los compras Son tuyos Pero no los ha sacado Nintendo Los ha sacado Esa empresa Sabéis lo que Pero entendéis lo que Os quiero decir Pues así va la cosa La gente está haciendo Una idea muy equivocada ¿Sabéis? Hay que aprender A ver las cosas Tal y como son Nintendo Nos las quiere meter Con esto Y la gente Va a pagar por ello Va a pagarlo Lo veo perfectamente Lo veo correcto Si lo quieres pagar Tú mismo Tú mismo Tú mismo Yo ya vemos Al final lo pago Yo todavía me lo estoy planteando Me lo estoy planteando Muy fuerte Y por lo único que yo pagaría Es porque conozco a gente Es la verdad Porque al igual En el futuro Quiero jugar con alguien La verdad Con algún amigo o algo Es la verdad Entonces sí pago Pero de momento No me están dando Los motivos que yo quiero Que por ejemplo La consola virtual Ya me han quitado Uno de los grandes motivos Por lo que yo iba a pagar Era por lo de la consola virtual ¿Me la han quitado? Pues he perdido Casi todo el interés La única forma De que a mí Me mantengan el interés Es que Al final Añadan todo GameCube Nintendo 64 Y demás Si no me incluyes eso Para mí has perdido Todo el interés Este servicio Para mí Pierde todo el interés Aquí yo digo Las cosas tal y como son Otra cosa Es como se lo quiera Algo mal la gente Yo siempre lo digo Es mi opinión Te puedes sentir aludido O no Si te sientes aludido Por algo será Yo lo siento Así va la cosa Y por último El tema de la comunidad Bien Ciertos youtubers Vale Cucos Es una persona Que realmente Yo estoy viendo sus vídeos Me parece una persona Que la verdad Bastante buena La verdad Veo que entiende De Nintendo Al igual que Ristan Muchos han salido Y demás Ya han hablado del tema Pero Han venido Los cuatro tuntos De siempre Los cuatro tuntos Diciendo Uno de ellos Dijo No Es que la culpa La tiene la comunidad De Sony Otro Lo insinuó Diciendo No Es que la comunidad Nintendera Está más unida Que nunca Pero la de Sony Que coño Tiene que ver la de Sony Luego vienen Luego vienen Otros tres Vale Y empiezan a decir No Es que Bueno Es que Bueno Yo Vamos Yo es que respeto Las opiniones De los demás No se que No se cuanto Ya sabes a que me refiero Que respeta Las opiniones Y demás Y luego son los primeros En cuando les contestan Sin insultarles Con todo el respeto Del mundo Bloqueo Así son las cosas Para mi Por lo que yo estoy viendo Los cinco nintenderos Que yo puedo decir Que de verdad Son verdaderos Los nintenderos Son Ristan Kukos Dan Y si tengo que coger Comunidades Por ahora La de Ristan Porque no No conozco La de Kukos Ya de Dan Más o menos Si que la conozco Es la verdad Pero ahí Hay variación De todo Pero para mi La comunidad Que realmente Se entenderá Que realmente Cuando hablas con ellos Se nota que entienden Y saben de lo que hablan Es la de Ristan Hablas con esta gente No tienen ningún problema No te insultan No te faltan el respeto No te bloquean Si no estás de acuerdo Con su opinión Ayer por ejemplo Estábamos hablando Del tema de De online permanente Y yo comenté Por lo que he dicho Hace Algunos minutos Del tema de que Yo si lo hacía Tanto por streaming Yo no pagaría Uno dijo Pues yo Yo seguiré O sea básicamente Yo nunca diría Que de esta agua Nunca beberé Yo ya se lo dije Yo me voy a mantener En esta posición Porque he probado Destiny He probado The Division He probado muchos juegos En los que requieren Conhesión permanente Y para mi Esto no es el futuro Para mi Esto No es para mi Y si esto realmente Es lo que quieren hacer Pues yo me bajo Yo me bajo del barco Yo directamente Me quedo en lo retro Que soy un viejo Me la suda Me la suda Voy a seguir disfrutando De mis juegos clásicos Sin tener que estar preocupado Por la puta mierda De conexión permanente De internet Así de claro Y todos Y todos están contentos La verdad Hablamos cada uno Hablamos cada uno En la verdad Nos reímos En la verdad Estuvimos también hablando De Death Stranding Que nos estuvimos riendo En la verdad Con el señor De Canapés El señor Fideo Canapés Nada A mi me encanta A mi Diego Gojima Es una persona que a mi Me encanta Yo no entiendo Como se le insulta tanto O sea La verdad Se le trata de humo Ah Otro tema Espérate El tema de amenazas Al director Al creador De Super Smash Pero por no meter A Waluigi Estas mismas personas No digo todas Porque hay personas Que realmente No se meten Con otras comunidades Ni nada Pero ciertos personajes Que han estado Insultando A Kojima Diciéndole Que es un Vendehumo Y demás Cuando esta persona Cuando a Kojima La han estado Insultando Incluso recibiendo Amenazas Estas mismas personas Se han cachondeado Del tema Diciendo Es que se lo tiene Merecido Estas mismas personas Han estado Defendiendo Ahora mismo Al creador De Super Smash Que lo veo Perfecto No me parece Correcto Que Que básicamente Haga amenazas De muerte Por no añadir Un personaje Que todavía No está ni confirmado Que lo mismo Si sale Que pasa Que luego Se les pide A esta gente Y dicen Que es una broma Pero volviendo Al tema De estos Youtubers Se estuvieron Cachondeando De Kojima Se han estado Cachondeando Y hace poco Cuando enseñaron El trailer Diciendo Vaya puta Mierda No han enseñado Una mierda Solo es un tío Caminando Bien Pues yo tengo Una teoría Sobre Lo que va a ser El juego Hay gente Que está diciendo Que va a ser Un shooter Va a ser Un juego De acción Va a ser Un juego De sigilo Bien Os voy a contestar A esto Y luego Apuntad A este vídeo Acordaos Este juego Va a ser Todo O sea Acción Sigilo Aventuras Todo O sea Menos Fútbol Naturalmente Deportes Y más Pero cogiendo Todo lo demás Junto Va a ser Todo Todo unido Todo Y vosotros diréis Noticiero Eso es imposible Acordaos De lo que os estoy diciendo Va a ser Todo Todo Y a esta persona Se le está llamando Farsante Se le está llamando Que vende humo Se le está llamando De todo Se puede hacerle una broma Se puede por ejemplo Hacerle Por la broma De por ejemplo Fideo Kojima O por ejemplo Fideo Canapé Eso es una broma Pero no hace daño Realmente es un Es algo gracioso Realmente Te hace gracia La verdad Oye si te hace gracia Pero llamarlo Vende humo Perdón Vende humo O Que no enseña una mierda Y demás Y luego sale de él en más Y lo tratas como un dios Un dios santo Pues Ahí se te ve la falsería Colega Así de simple Bueno Lo vamos a dejar aquí Antes de irme Acordaos de que tenéis Un sorteo De una tarjeta De 50 euros Del De Benru De Benrugei Básicamente Os pasáis Hacéis todo Tendréis dos obligatorias Y luego las demás Serán opcionales Pero acordaos Que cuanto más echéis Más posibilidades Tendréis de ganar Somos casi 100 Suscriptores No sé si llegaré Entre hoy O mañana Si llego mañana Haré el especial De fin suscriptores Y os contaré Alguna de mis historias Y demás Para que sepáis Y os contaré también Un poco lo que va a ir El futuro del canal Pero nada Os voy a dejar Como ya sabéis Os voy a dejar los enlaces Vais a tener como siempre En la descripción El canal de Pasión por el Coleccionismo De Master Freak Pasadlo si queréis Pasadlo un buen rato La verdad Está preparando algo muy grande Así que estar atentos Porque va a ser flipante Pasad también por el canal De Miridi Porque Si os queréis reír un rato O queréis partiros ojal Como siempre digo Lo vais a pasar bien Como siempre Dadle a like Compartid este vídeo Suscribiros Para llegar más lejos Que esto siga subiendo 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 Y sigamos Básicamente que esta familia Siga creciendo Que ya Vamos dejando de ser una pequeña Y nos vamos convirtiendo En una familia Mediana Como siempre Noticio Lalo Siempre con vosotros Nos vemos en la siguiente chavales Adiós